Hola, bienvenido a esta sesión de yoga con Solán de Cabras. Hoy vamos a practicar el guerrero 1 y el guerrero 2, virabhadrasana en sánscrito. Vamos a juntar los pies delante de la histería y crecer y enraizar al mismo tiempo en tadasana. Hacemos un gran paso con el pie derecho hacia atrás y llevamos el talón al suelo. Enraizamos los dos pies, mantenemos la cadera hacia adelante y levantamos los brazos sin tensar los hombros. Puedes mantener los brazos separados con las manos mirándose o juntar las palmas de las manos. Y hombros atrás y abajo. Activa tu centro y puedes doblar un poquito más. Estás en guerrero 1. Alarga la nuca. Respiramos aquí. Te puedes quedar cinco respiraciones. Y entramos en guerrero 2, abriendo las caderas, los brazos, estirando bien los brazos y mirada hacia la mano izquierda. Si quieres, pues, aleja un poquito más las piernas para doblar más la pierna delantera, la rodilla bien encima del talón y los hombros relajados. Respira aquí. Tronco recto. Y después de cinco respiraciones, relaja los brazos y vuelves delante en tadasana. Gracias. Namaste. Gracias. 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 Gracias.